La Nieve de los Años La Nieve de los Años La Nieve de los Años Se está poniendo blanca toda mi carne ya, la Nieve de los Años me está cayendo ya. La Nieve de los Años me está poniendo blanca toda mi carne ya, la Nieve de los Años me está cayendo ya, la Nieve de los Años me está cayendo ya. La Nieve de los Años me está cayendo ya, la Nieve de los Años me está cayendo ya, la Nieve de los Años me está cayendo ya. La Nieve de los Años me está cayendo ya, la Nieve de los Años me está cayendo ya.